Bueno, una figura del humor dominicano, del espectáculo, del teatro, una figura del medio artístico que goza del respeto del público, pero sobre todo del respeto de quienes cuando iniciamos lo vimos como todo un patrón, como todo un ejemplo a seguir. Admiración y respeto para el maestro Víctor Pinales. Bueno, aquí es muy chulo venir, porque con esa presentación, cualquiera cree que han traído a Candy Vaina. Candy Flow. Pinales, ponte eso. Con ese sello de presentación que hizo ella. Eso fue un sello. No, yo no llego a tanto. Además, no tengo nada que presentar. Ella tiene mucho material, ¿verdad? Sí, sí, tiene una mina. Víctor. Hermanos míos, todos, muchísimas gracias. O sea, yo de verdad, bueno, cuando tú me llamaste, Gerard, yo te dije, bueno, pero es que yo no estoy como en ese momentum, válgala, como para ir invitado a ningún programa ni nada, qué sé yo. Estamos de vuelta en la televisión, en lo que nos gusta, en lo que amamos. Pero nada, lo que me place realmente es sentir que hay gente que le tienen aprecio a uno y compartir con Correa, contigo, Gerard, y con estos jóvenes que por el nombre tal vez no puedo mencionarlo a cada uno, pero que sé que son gente buena, se les ve en la cara. Ay, gracias, gracias. Gente muy hambrienta, pero... ¿Hambrienta? Sí, hambrienta. Y ha intentado, pero bueno, ese no es el tema. Lo que tiene que hacer con los hambrientos es que tú le das un ching de lo tuyo, para que ellos como que vayan cogiendo. Es que el intercambio tiene que ser dándolo dos. No, pero tú le vas dando. En esta ocasión es Correa. Total, yo no puedo dar por pedacito porque no hay mucho que dar. Por lo menos tú le das un ching de lo que yo tenga. Víctor, tú eres de ese grupo de actores de carrera que han sido buenos a nivel de humor en televisión. No todos. Ahí podemos contar a Manolo Zuna, a Philip Rodríguez, a Kenny Grullón. Manolo Zuna. Manolo. ¿Fue ese primero que dijiste? El primero que dije fue ese. Ah, sí. Sí, porque lo asocié por la pareja exitosa que ustedes cuando iniciaron. Entonces, ¿por qué es tan difícil para muchos del teatro hacer el crossover a la televisión popular? Yo pienso que es por la televisión que se ha hecho históricamente, pero también hay como un puentecito ahí. Fausto Mata de Fausto. Sí, Fausto. Fausto. María Tavares también. María Tavares. María que también. Cachita. Sí, pero como cuando está afuera, con Fausto sucede que Fausto no destacó tanto popular en el teatro, sino que explotó durante la televisión. Es diferente a los muchachos, a los que mencioné, que venían haciendo un nombre en el teatro y luego pasan a la televisión. Fausto fue al revés. Fausto llega a televisión full viniendo del teatro. ¿Por qué se hace tan difícil ese crossover? Yo pienso que la formación, eso iba a decir que la televisión siempre estuvo en mano de un repentismo por diversas razones. Los actores entendían por la escuela, muchísimas cosas. Que era bajar de nivel. Que era bajar de nivel. Cuando yo entré a la escuela de Bellas Artes, yo siempre hablaba de la televisión, del programa de Luisito Martí, esas cosas. Y me decían los profesores, óigame, si usted viene aquí pensando en la televisión, no es necesario que usted estudie. Wow. Esa era la respuesta. ¿A ese nivel? A ese nivel. Yo no digo que esté mal, ese era el punto de vista que tenía, porque antes de ser artista del teatro o de lo que fuere, eso tenía una connotación social, independientemente de que tú fueras a una sala, y hay 100 personas en la sala, eso tenía una connotación, porque el público que estaba en esa sala era un público como representativo socialmente, porque eran intelectuales, y eso tenía una vaina. Sí, entonces resulta que los populares, bueno, te llenaban una cosa, pero era un público que se me, no sé si decirlo así, que era un público... No se sentía igual, no lo sentían igual. Sí. Tú sabes que Freddy hizo un intento de llevar ese teatro al humor popular, y lo logró con una comedia que hacían en El Gordo de la Semana, que era con... Carlota Carretero. Doña Molina Solá. Doña Molina Solá. El mismo Nini Germán, padre de... De Luis José. Heredia. Mario Heredia. Mario Heredia participó también. Sí, Mario Heredia, y con Roberto Salcedo participó Mario Heredia. Claro. Roberto Salcedo también viene de la escuela. También, que así fue que llegó al humor. Sí. Estaba Nourine Sanjay también en esas comedias. Esa es la primera. Esa es la Generación Televisión. Pero yo entiendo el punto, y tengo el título ya para YouTube. ¿No va a decir ahora? No. Bueno. Ahorita fuera a parte. Tú sabes que no. Hermano, Víctor. Qué jodón. ¿Cómo entonces los jóvenes, la gente que hace teatro con ustedes, cómo veían ustedes entonces figuras como Richard Douglas, Carlota Carretero, Cecilia García, Pepito Guerra, figuras que también venían del teatro y estaban trabajando activamente en televisión. ¿Cómo entonces ustedes lo veían si ustedes le perdían el respeto al momento de que entran a la televisión? No, 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 no. Es que eso era la escuela. Yo dije que yo no lo veía mal que ellos lo dijeran de esa forma. Yo lo que tenía mi óptica, o sea, yo decía, pero ¿cuál es el problema? O sea, un actor, el instrumento de un actor es el mismo. El instrumento de un pianista, ¿cuál es? El piano. El piano. El instrumento de un guitarrista, la guitarra. Donde lo lleven, tiene que funcionar. Entonces, el instrumento mío como actor, ¿cuál es? Yo mismo. Tu voz, tu movimiento, tú. Entonces yo no puedo tener limitaciones. Es decir, en la televisión no, porque la televisión se maneja de una manera repentista, con unos guiones sueltos y yo tengo formación. No, no tiene nada que... Yo soy un actor. ¿Tú lo veías o ese grupo lo veía como un picoteo? Porque había que comer. Pero yo sabía... Por ejemplo, te voy a contar una anécdota breve. Por favor. Yo estuve en la Compañía Nacional de Teatro cuando se ganaba 3.700 pesos. Y los ensayos eran diarios. De 9 de la mañana a 1 del mediodía o 2 de la tarde. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años... 90 y algo. 90 y algo. 95 por ahí. 90, blanco y negro. Entonces, la directora, que yo amo, que la quiero mucho, a mí me contratan en un canal donde tenía que irme a las 10 y media de la mañana. Tenía que salir de Bellas Artes para poder entrar por lo menos a las 11 al canal. El programa iniciaba la opción de las 12 de aquel año. Iniciaba a las 12. Ok. Entonces, yo tenía que estar por lo menos una hora antes. Entonces, yo le dije a ella, bueno, profesora, usted tiene que ayudarme porque allá me va a dar 25 para comenzar. Y yo estoy ganando 3.700 pesos. ¿Y qué dijo ella? ¡Llévame! No, no, no. Ella me dijo, Toma mi currículum. Usted decide. O se queda allá, o se queda aquí. Y yo le dije, no, yo quiero estar en los dos porque yo amo el teatro. Claro, es una picota extra. Porque yo quiero seguir haciendo mi carrera. Oye, el teatro... Pero por amor al teatro. Pero tengo que estar vivo. Pero necesito... Tengo que comer porque si no es como muero. Mira, me cancelaron. Me cancelaron. Y una pregunta. Vamos a decir, un año después. Y disculpa si me voy a lo metálico. ¿En qué vehículo andaba un año después? ¿Y en qué vehículo andaba la directora? No, no, ella está bien. Ella está bien. Siempre ha estado bien. ¿Del teatro? Sí, porque... Bueno, por muchísimas... No, no vamos a tocar ese tema. Ella está bien. Ok. Pero yo mejoré. Ok. Sustancialmente. Yo sé, yo sé. Pero, claro, después me jodí. Pero... Dios mío. ¿Qué ha pasado? Después me fui a Peque. Entonces, nada, pero la vida continúa. Estamos aquí. Vamos a hacer un recuento. Yo sé que la gente quiere conversar contigo. Sé que la gente quiere llamar para recordar momentos importantes. Yo sé que va a querer la gente llamar. Sí, la gente... Señor, por lo menos... Es más, cuando Correa entre, ayúdame a traer Correa, que yo voy a hacer... Todavía me pongo nervioso. Mira, yo estoy sudando y aquí hay aire. No, tú por qué me estás subiendo. Correa, siéntate ahí. Correa, siéntate ahí, que yo te voy a dar un dato. Te la tía ahí. Para que... Óyeme algo. ¿A qué se debe? Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Que el país completo apostaba a que Víctor Pinales y Manolo Osuna sean la pareja que enfrentara a Raymond y Miguel en su mejor momento. Surgieron los Rodríguez, Philly y Fernando, surgieron fusiones interesantes como el caso de Tony Pascual y Fausto Mata, luego los Sanky Panky que eran tres. Pero yéndonos a los duetos, muchos duetos importantes, pero históricamente Felipeña y Rafael Duet, pero después de Raymond y Miguel... ¿Cómo era? Liquito y Lamparita. No, son los personajes de televisión. Sí, son los personajes de televisión. ¿Por qué el país se perdió de ese dudo de humor tan impactante? Tú sabes que esa pregunta es linda. Muy buena, muy buena. Es muy linda. Es que cambia la música. Muy larga sentir la pregunta. Y es larga, pero... Muy larga. Como largo es el tiempo... Muy larga. Pero lo que pasa, oye lo que pasa, Correa, que yo no quiero casi responder esa pregunta. Porque hay preguntas que cuando tú las respondes, tienes que echar algunas cositas y entonces... Revivir momentos. Revivir momentos. Pero mira, yo creo, yo, 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 yo... Diablo, no lo quiero decir más. Yo creo que Manolo fue culpable de eso. O sea, pero Manolo es mi hermano. Cuidado. Aunque Manolo y yo no nos juntamos. ¿Hace que el tiempo no hablan? Bueno, debe ser menos de un año, desde un año, perdón, menos de un año debe ser que no hablamos. O sea, nos pasa el tiempo, a veces no hablamos, pero si él me ha llamado, se ha preocupado por mí, porque yo estuve en un momento, Correa, que tú no me viste recogiendo botella de milagro. Complicado. ¿Quién? ¿Quién? Mira, muchacho, mejor no te cuento. ¿Por qué tú sí dices que Manolo es el culpable, como tú dices? No, 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 no culpable, porque en la... ¿No está ahí el video? No, pues espérate, córtame, yo digo culpable. ¿Qué quisiste decir responsable? No culpable. Mira, Manolo y yo, Manolo y yo estudiamos juntos en Bellas Artes. Ok. Sí. Manolo y yo tenemos historia linda. Lo que pasa es que el medio, el medio es como que se encarga a veces por muchísimas razones. Manolo y yo venimos de circunstancias distintas, pero estuvimos juntos mucho tiempo. Entonces resulta que cuando nosotros nos fuimos de desremate, que fue sin querer que nos fuimos, porque no se entendió lo que nosotros estábamos buscando, nos fuimos al Canal 4, ya Luisito se había ido con desremate a Telecentro, y nos dieron el espacio en el Canal 4, a las 8 de la noche, hicimos el apartamento 4. Un tablazo, loco. Y estábamos ganando un dinerito, no te voy a decir que es una cosa del otro mundo, pero ganábamos más en desremate. Se explicaba bien. Ganábamos más que cuando desremate. Ok. Y teníamos un programita en Televida, Canal 41. Haciendo con... Y ganábamos más que en desremate, en el 41 Televida. Pero bien la cosa. Entonces sumando, estábamos sumando, y conseguíamos vaina. Llama Don Freddy a Manolo, y Manolo se va por un picoteito. Bien. Y yo... ¿Para punto final? Yo le digo, era en El Gordo, hacía un delivery, porque daban una cosa semanal al año. Y yo le digo, Manolo, cuando uno pone un ventorrillo, cuando uno trabaja en un supermercado, y tiene un ventorrillo, el que te ve en el supermercado, dice, coño, está mal el ventorrillo. Vamos a tirar el ventorrillo para adelante, para que la gente cree en él, porque si nos vamos allí a buscar, entonces lo necesito. Y yo tenía ese criterio. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos para adelante. Después, Don Freddy nos llamó a los dos, para llevar el programa que teníamos en el 4, a punto final, un día a la semana. Visionario, Freddy. Pero yo cometí un error, para que tuviera que conocer las cosas. Yo le dije a Freddy, yo, Manolo Suna me soltaba las cosas, yo le dije a Freddy que no, que a mí no me gustaba la idea, esto no lo sabe nadie, primera vez que lo digo. A mí no me gustaba la idea de soltar un programa todas las noches, a las 8 de la noche, para irme al prime time de la televisión un día a la semana, a mí no me gustaba la idea. No me gustaba, y él, y Don Freddy, hasta se sintió mal conmigo y después me lo encontré en el teatro el día y me saludó en un espectáculo que tuvimos juntos. Bien, esas son cosas que pasan. Pero el problema es que cuando Roberto nos llama, Roberto Salcedo, nos llama, Manolo fue primero y firmó el contrato. Yo no lo sabía. Cuando a mí me llaman después para que yo vaya a firmar, yo, son de las cosas que tú pagas en la vida, pero seré así hasta la muerte. Yo fui con todo mi personal en mi baño y dije, yo tengo este grupito en Televida, no encuentro la manera de irme y dejarlo. Podemos hacer algo por algunos. Y me dijeron, pues está bien, te llamamos mañana. Y no me volvieron a llamar. Y entonces siguió el concepto que teníamos, incluso después se hizo ahí en ese proyecto. Se armó a las seis. Manolo, con dolor de su alma, me llamó a mí, porque nosotros no tuvimos conflicto. Me dijo, Pinali, aquí se va a hacer lo que es. Y yo, pero ¿cómo que se va a hacer? No se puede hacer. Porque eso es de nosotros. Él no podía hacer nada. ¿Qué iba a hacer? Él era un empleado. Y ahí yo me fui degustando, me fui degustando. Estoy sudando, señores. Pero una pregunta, cuando una idea le pertenece a alguien, cuando una idea le pertenece a alguien, ¿cómo usted cree que otro puede simplemente adueñarse? No, porque es como una canción, porque eso no. Eso está en el aire. Sí, eso está en el aire. O sea, no se hizo. Pero eso es muy poco ético. No, no, no. Un cincón que sea en una sala, una familia. Sí. Sí, el concepto se hizo, se armó diferente, pero no es el mismo. Yo lo digo de esa manera. Tal vez fue un abuso mío decirlo de esa forma. ¿Cómo llegas a Telemicro? Yo nunca he hablado de eso. ¿Cómo llegas a Telemicro? Ya, cogí a usted una servilleta que no era mío. Mire, para tú dejar callado a mí ayer, con datos que no conocíamos. Nosotros que conocemos muchas de las cosas que se han invitado ahí. Nosotros sabemos una parte o de un lado. ¿Cómo llegas a Telemicro entonces? Según veo, perdón. ¿En la primera vez? Ya, en la primera vez. No desarmamos porque Manolo me deja solo. Y yo soy un tipo, Correa, que tengo una debilidad. Y es que si yo armo un proyecto con ustedes y ustedes se me van, yo me desalmo. O sea, yo siento que me desequilibro. Entonces, para encontrar gente que me... Eso ha sido mi debilidad. Entonces, yo me arruiné. Me fui para mi casa, me sentí... Pero después alguien me dice, pero arranca. Tú puedes, búscate a alguien. Yo conozco a alguien. Y me hablaron de Fausto Mata. Tampoco nadie lo sabía eso. Yo sí, yo... Bueno, no la historia, pero la primera vez que vi Fausto fue contigo. No, pero a ti te hablaron de un tal Fausto Mata. Sí, es un muchacho. Ahí en la escuela. Yo te voy a decir. Ahí en la escuela. Un flaquito de entus. Fue Giovanni Cruz. Estábamos en un restaurante importante que está por ahí cerca de la Madre Maestra. Y la novia de Giovanni en ese momento recién salía de la escuela de Bellas Artes. Y me dice, pero... Ahí con él me dicen, pero óyeme, ella tiene un amigo que es igual que Manolo Zuna. Digo, ¿cómo así? Dice, el tipo tiene la misma chispa, la misma manera. Digo, pero vamos a hablar con ese muchacho. Y ahí me llaman de Radio Televisión Dominicana, un programa que se llamaba Dominicanísimo. ¡Ay, sí, yo me acuerdo! Francis Moya. Me dice, yo quiero que tú me armes un cuadro de humor. Digo, ok, llamo a Fausto, consigue, armé un elenco. Recuerdo como ahora que Fausto tenía, de la escuela tenía mucho, Fausto le gustaba, manejaba el teatro, el mimo. Manejaba el teatro corporal, el mimo. Y yo le daba a Fausto, Fausto que me perdonen porque estoy diciendo algo íntimo de nosotros. Cuando yo estaba montando la comedia, Fausto se me cuadraba, o sea, hacía la actuación mecánica. Muy mecánico, muy cuadrado. Y yo, suéltame las manos, suéltame las manos. Y Fausto se quillaba y salía corriendo del canal. Y él tenía una pasolita. Y yo lo agarraba montado en la pasola que se iba, Fausto. Y digo, espérate, Fausto, perdón. Ha pasado el redado desde el comienzo. Ah, pero Fausto pensé que le redaba ahora. No, Fausto, perdóname. Es que yo quiero... Ah, él siempre ha sido el redado. Mira, y Fausto soltó esa vagina. Yo me voy de Dominicanísimo porque pasaron una cosa del gobierno. Y yo decía, pero así no se puede hacer humor en este canal. Si cuando el gobierno va a hablar una... Va a decir que mañana van a vender pollo más barato. Hay que tumbar la comedia. La comedia. Entonces así no se puede. Y me fui, me fui para Televida otra vez. Y armé un programa que llamaba Haciendo Coro. Enredadito. Sí, sigue, sigue. Enredadito. Haciendo coro. Yo me acuerdo con la guitarra. Fausto se va conmigo para allá. Ahí Vego me di a Fausto en el coluco. Y me quitan a Fausto. Pero Fausto va al otro día donde mí. Me dice, Pinales. Yo no me voy a ir para Telemicro. Yo me quedo con usted. Digo, Fausto. Yo le estoy dando a usted tres mil pesos. Váyase para allá que usted que me va a jalar a mí. Oiga. Usted que me va a jalar a mí. Se va. Chedi va a hacer un programa. Fausto es figura del programa de Chedi. Y de repente se mueve que Víctor Pinales, yo soy libretista, que se yo cuánto. Y me llaman para la producción. Digo, aquí es. Al rato dio Fausto. ¿Usted vio? Aquí estamos los dos. Bien. Y así comienza la historia. Y entonces, como yo entro de libretista a comediante en Telemicro ahí. Fausto le estoy montando una comedia. Y yo me di abajo a ver a la comedia del montaje. Y dice, no, no, no. Él que haga el profesorcito. Usted. Y que era Fausto que iba a ser profesor. Digo, no señor, yo solo estoy escribiendo y montando. No, no, no. Tú vas a ser el profesor y él que haga otro. Entonces, armamos el libreto. Una tía que no existía. Entonces, Fausto hacía la tía y yo el profesor. Y ahí salió Víctor Pinales. Wow. Señores, señores. Historia en el humor dominicano. Víctor Pinales, tú tienes algo tan chulo, tan único. Que tú eres el único humorista. Tú eres el único humorista, Correa, que otro humorista lo han imitado. Por ejemplo, a Luisito hay muchos muchachos, Soto Quilate, Rafael Monte, que hacen el papel de Balbuena. Sí. Y otro personaje. Pero una vez, viendo por lo de la obra, Oscar Pera imita a Víctor Pinales. Sí. Víctor, la gente. Él me llamaba, Sustavo Pinales. Tú no te pones bravo, pero yo estoy contento. Entonces, Pinales, ¿de dónde es que nace, Pinales? ¿De dónde es que nace que tú eres el único ser humano que haces el humor hacia afuera, pero te ríe para adentro? ¿Pero cómo así? Mira, hazlo en chiste. No, 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 yo sé. Yo lo voy a confesar. Lo voy a confesar. Ahí lo vas a confesar la primera vez. Yo nunca he tenido una dentadura muy halagüeña, muy linda. No como la que tú querías. Muy estética, ¿no? No como la que yo siempre quise, pero nunca fui tampoco a corregirme, me diente torcido, ni nada de esa vaina. ¿Por qué? Tú eres Freddie Mercury. Ese es como el que le dan golpe en su casa, pero no se quiere decir. Ajá, el caso es que yo tenía mi dentadura con su torcedura. Sí, complejidades. Y entonces yo tenía complejo para reírme, ahora no me importa. Ahora no me importa. Lo convertiste en un estilo. Y lo convertí en un estilo, entonces ¿qué hacía yo? Que me reía para adentro para no enseñar los dientes. Es verdad. Es verdad, cabrón. Me reía para adentro y así no enseñaba los dientes. Víctor Pinales, la gente conversa con Víctor Pinales. Buenas. Buenas, Víctor Pinales. Ajá. Te está dando vida en el repulpero ahora. Es lo que está escribiendo ahí. Yo lo que escribo ahí en el repulpero. Víctor Pinales, Víctor Pinales. Víctor Pinales, tú tienes premio como actor. Sí. Premio Casano, premio soberano como actor. Entiende que a pesar de todo se te ha valorado la justa dimensión en República Dominicana como humorista. Yo creo que sí. Yo creo que cualquier cosa que yo no haya conseguido en los medios, la culpa es mía. La culpa es tuya. Sí. Cualquier cosa. De su cuenta, conversa con Víctor Pinales. Buenas. Hello. Dime, hermano. Hola. El bloqueado de este lado. Bloqueado, baja un poquito el volumen de radio y date el lujo. Sí, sí, ya lo bajé. Le dieron un chance. Óyeme, yo creo que Víctor es el rey o el dueño del humor doble sentido sin llegar a lo vulgar. Es fino ahí, correo. Papá, ese pana, ese pana, hace un chiste que solamente lo entendemos los que tenemos cédula de mayor de edad y los niños se ríen. Por la dicha de nosotros. Es verdad. Gracias, bloqueado. Gracias, bloqueado. Bloqueado, te dimos un chance, ya está bueno. Es lo que fue. Víctor, me dice Kuki K. Ajá. Kuki K es, nota aquí. Nota aquí hoy. Kuki K me dice que él en una ocasión fue a la feria del libro, pero él no fue a ver libros. No, él fue a caminar por ahí, que había mucha gente. No, él fue porque anunciaron que en el pabellón del humor iba a estar Víctor Pinales. Mira, concho. Iba a estar Víctor Reyes, tú lo recuerdas, seguro, porque estaba Víctor Reyes. Ahora tengo yo, dije, qué quería esa vaina. Víctor Reyes, dos humoristas más, y Víctor Pinales. Ajá. Y me dice él que Víctor Pinales mató ahí a nivel de stand-up comedy, cuando eso no se hacía tanto stand-up comedy en el país. Víctor Pinales mató ahí a nivel de stand-up comedy con su performance de humorista, de chiste, o fue que tú presentaste allí un pequeño monólogo de una obra que tú hubieras hecho y engañaste a los carajitos como que tú eres un monstruo haciendo chistes. O usted mató a un poco como un humorista, sea sincero. No. O fue un guión. Yo no, yo ni lo recuerdo. Él me dijo. Pero es que, no, porque yo soy un actor, o sea, yo pararme en tu micrófono con, claro, con un trabajo preparado y darle rienda suelta, eso yo tengo el dominio para hacerlo. Pero yo pienso que en todos estos géneros del humor, lo importante son los gustos, las pasiones, o lo que tú sientes por el área en la que tú te... Yo amo hacer lo que hago en televisión. O sea, a mí me encanta el humor de situación. Y entonces los nuevos humoristas que trabajan en el área de ese humor, de standard, es como una cosa que viene con ellos. Eso viene con ellos. O sea, ese no es mi área. No, de verdad. Pero lo puedo hacer. Sabemos que lo puedo hacer y excelente. De su cuenta buena conversa con Víctor Prinales. Buena. Ya, ya está bueno de tanto hablar con Víctor. Vamos a los chistes. Víctor. Daniel Luciano no se quilla cuando le manosean la novia en la comer. Ay, 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 ay. Déjame decirte que yo soy el que más le escribe a ella. Incluso llegó un momento... Pero por WhatsApp a ella. No, no, no. Mami, ¿cómo llegaste? El nivel de atrevimiento. Bueno, sí. Cenate. Le escribo por WhatsApp para decirle... Mami, cenate. Mañana vamos a hacer tal cosa. Pero bueno. Vamos a hacer tal cosa. Ay, ustedes lo programan, qué chulo. Llegó un momento, llegó un momento. Te dejé lo colalén. Ponte lo rojo. Ponte lo rojo. Llegó un momento que a mí me dijeron allá, ven acá, ¿y cuál es tu vaina con Ana Karina? Tú nada más le escribes a ella. Realmente a mí me gusta como ella trabaja. Y a Daniel también. Se mueve bien, se mueve bien. Y a Daniel no solo le gusta como ella trabaja. Yo creo que a él le gusta más otra cosa que como ella trabaja. Ok. Sí, pues... Pero ella es una muchacha muy talentosa. Después de esta pregunta del oyente, tengo dos preguntas para Fito Pinales Vida. ¡Buenas! Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Un honor. ¿Ese es Kukika? Víctor. Ay, ese es Kukika. Víctor, ¿te habla Kukika? Dale, Kukika. Oye, no te vayas, que yo me estoy parqueando. Y yo quiero darte un abrazo. Porque yo, al igual que me querría, tiene a Lucito Martí, que es el mejor humorista de todos los tiempos. Y mucha gente tiene a Freddy. Para mí, el mejor humorista que yo he visto. O sea, el tipo que me da risa de verlo, se llama Fito Pinales. ¡Buenas! 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 Finales, dos preguntas. Y cuando Kukika viene, venga, él te va a hacer un comentario de algo que me hizo. Me dijo, explícanos, por favor, ¿qué hacías en Nueva York? ¿A qué te fuiste? Si te fuiste como artista. ¿O a qué edad? ¿No te rías, que soy humano? ¿Cómo artista? ¿Te gustaba? ¿Cómo artista, coño? ¿Eh? ¿Cómo artista, coño? ¿A qué te fuiste, ni yo? ¿Y qué pasó? ¿A qué tú crees, pendejo? ¿Eh? ¿Por allá? ¿Un poquito serio? No, me estaba descacarando, hermano. Estaba feo. Ok, pues vamos entonces a sumar las preguntas. Tres meses de apartamento. Eran dos preguntas, pero vamos a... La guagua había cogido fuego. Ah, porque tenías guagua. Ay, mi madre. El retazo que quedaba de... Víctor, dos cosas entonces. Ya, por eso. Vamos... Es verdad, yo estoy sudando. Ustedes no me lo creen. Víctor. Yo me aprieto. Vamos a unir la pregunta. No, es verdad. Vamos a unir la pregunta. Yo me aprieto de una parte del cuerpo. Eso pasa, eso pasa. Víctor. Ay, Dios. Ay, Dios. No, no, no. Ábranos entonces. ¿Por qué te fuiste a Nueva York? ¿Y qué fue lo más difícil económico? De ese momento de baja. No, y aquí, económico en el país. Que tú dijiste, sabes, que tú ibas en el metro, ni te pedían fotos, ni te conocían. Te botaban de la casa. La gente me conocía, la gente me conocía. Lo que pasa es que yo hacía de todo para que no me conocieran. Realmente yo creo que de ahí surgió ponerme estos sombreritos que ya yo uso. Y entonces la gente sí me decía, ¿y tú no eres? ¿y tú no eres? ¿y tú no eres? En todas partes. Y yo llegué a irme en carro. Pero yo tenía un trabajo. Yo trabajaba en el despacho, pero como maestro. Pero me tocaban zona para ganarme la comida, como ir a la ciénaga. Tenía que estar a las nueve de la mañana, hasta la una de la tarde. De ahí tenía que irme a Manu Guayabo, a un batey que se llama Bienvenido, con una guagua de una que entra en vallá, desarmada, muchachos. Y yo, llegó un momento que yo iba llorando realmente. Para comer, yo tenía que comprar una vaina que a mí no me gustaba, como por ejemplo un pica pollo. Y tenía que irme lo comiendo en la guagua con la gente ahí. Para llegar, para llegar, ya comido. Para arrancar y entonces terminar a las seis, por unos salarios miserables que tenía el gobierno. Después tú te enteras que alguien que iba a preguntarte nada más, ¿qué usted dio hoy? ¿Cuántos muchachos vinieron? Ganaba cinco veces más que tú. Y tú con 65 muchachitos ahí. Mira, llega un momento que yo decía, yo no puedo. Perdón, perdón por la indiscreción. ¿Cuánto tú ganabas ahí, Vito? Vito, estamos hablando claro y ya eso pasó. Esas son cosas que se disfrutan. No me va a decir también. Ya lo tan chingera. Miserable, miserable, miserable. Miserable, yo tuve que coger hermano. Finales. Y ya tú sabes. Por amor. Por amor. Finales, pero lo más feo que viviste en la baja, ya sea de la propia clase artística o del público en general. Se lo voy a decir a ustedes. Porque yo aprendí muchísimo en ese proceso. Lo más terrible para mí, sin embargo, lo que más me ha ayudado fue ver que nadie me llamaba. Que a nadie le importaba dónde estaba Víctor Finales. Que nadie, gente que me llamaban. Cuando yo estaba en Super Canal, a mí me llamaba todo el mundo. Finales, te estoy viendo, qué programa. Estamos aquí, tú sabes. Pero cualquier cosa que pase aquí, tú sabes que yo voy para el de ti. Qué bueno. Iban a verme allá. Después que todo eso se cayó, nadie me llamaba, brother. Y yo decía, pero, ¿y en qué mundo que estamos, hermano? Y entonces, ese tipo de cosas, tú dices, ha valido la pena toda esta vaina, toda esta brega. Tanta gente que tú abrazabas, que decir compañero. Mi hermano. Mi hermano, que te preocupaba por cosas. Estamos aquí. Que tú vives y escribías una cosa para que se la comiera. Y después, no te llaman. Te voy a hacer una pregunta. Esa cosa. Te voy a hacer una pregunta personal. Muy personal. Y si tú no deseas, no me la respondes. Y ahí le pedimos la entrevista. Dentro de todo lo que perdiste, o que no estaba contigo. Yo perdí mucho. Perdí hasta la mujer que yo más amaba en la vida. Esa era la pregunta. Esa era la pregunta. Yo me imaginaba ese matrimonio, como eran del teatro ambos. Y juntos, en la televisión, cada proyecto. Víctor, yo veía a esa dama al lado de Víctor. Como uña y uña. Perfecta, la pareja perfecta. Ella era la uña. Fue así, fue así. Sí, me imaginaba. Y me costó mucho tiempo superarlo. Incluso eso, yo le he dicho a mucha gente que eso me mató. Porque también eso contribuyó a que yo no tuviera fuerza para ir a los medios, como al ataque otra vez. Entonces, en el proceso que yo estaba viviendo, de eso y otras cosas, eso me debilitó emocionalmente. Y resulta que cuando tú no tienes esa fortaleza emocional para emprender. Yo antes, tú me sacabas de un programa y yo arrancaba para otro. ¿Tienes contacto con Karina? Sí, 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 claro, claro. Nos respetamos muchísimo. Yo la quiero muchísimo. ¿Ya ella tiene pareja? No sé. Yo esas cosas no las sé. Entonces ya. Finalmente esa pregunta. ¿Y tú tienes pareja ya? No, no tengo pareja. Víctor. Pero si quieres uno. No, no. No, pero eso no significa que yo. Claro. Pero Víctor. Que no tengas lavador, no quiere decir que tú no laves. Víctor, pero. O sea que no tengo pareja. Pero te pregunto, Víctor. Víctor, has dicho en las ocasiones que muchas de las cosas que no ha logrado, que ha logrado. Que no ha logrado ha sido por tu culpa. Es verdad. Perder. Alguien dijo, alguien dijo, perdóname. Yo no sé quién fue que lo dijo. Si fue Luz García. Pero no creo que haya sido Luz García porque Luz García le ha ido muy bien. Dijo en un momento que ella se boicoteó a Simil. Yo creo que yo me he boicoteado a mi hijo también. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado, pero siempre estamos a tiempo. Claro que sí. O sea, eso, o sea. Claro que sí. Y ahora tú te vas a dar cuenta quiénes sí. Quiénes no y quiénes nunca. Sí, sí, sí. Amén. Es verdad. Es el momento. Correa, Víctor, dentro de las cosas que tú te culpas por no haber logrado, haber perdido. O sea, el caso de Karina, ¿tú eres el culpable de que la relación haya terminado? Sí, 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 sí. Sí soy yo. En un 90% soy yo. Por orgullo, por muchísimas cosas. Ella y yo no peleamos. Fue una cosa, un momento difícil que pasó y yo salí. Y yo dije, si salgo de aquí no vuelvo. Pero ella no lo interpretó de esa manera. Pero yo sí, yo he sido también muy cabezadura. Y salí así con el pecho erguido y la frente. Yo no sé en qué yo estaba pensando. Son momentos de la vida. Mira para acá. Esta es la cámara. ¿Cuál es la cámara de Víctor? ¿La que oía? Ah, porque hay una cámara. ¿Por qué no me lo dijeron? Para yo cuidarme un poco más. Entonces ahora, date chance. Enfóqueme a mí en lo que Víctor se peina y se seca. Porque en este momento, Víctor Pinales. Yo creo que usted me ha puesto a sudar. Sería bueno. ¿Por qué le dijeron eso? Sería bueno. Bueno, era una cámara. Sí. Ahora mírala, ya no es una cámara. Ajá. Ahora es Karina Noble. Ay, Dios. Habla con ella. No, no, no. ¿Y qué yo le puedo decir a Karina? Que Dios la bendiga. Que la cuide mucho. Y que sea feliz. Es lo único que puedo desearle. Que sea feliz. Contigo. ¿Conmigo? Contigo podría ser. ¿Y cómo va a ser conmigo? Pero contigo podría ser. ¿Qué se hace? ¿Te gustaría que sea feliz contigo? ¿Pero cómo va a ser conmigo? Estoy preguntando. Es que ha pasado mucho tiempo. ¿Y qué sé yo? ¿Hace cuánto se separaron? Hace siete años. Seis años. Siete años casi. Yo como boca guay. Tengo la fecha ahí. ¿Cómo estaba siguiendo? Yo en 16 era. ¿Cómo estaba siguiendo? Cookie Cabe, para que me haga el comentario que hiciste de Víctor Pinales. Del programa La Opción. Guarda las formas. Pero la madre es suya. No te pases, Cookie Cabe. No, mira. El viernes, el jueves. Fue el jueves. Cuando terminamos el programa. Yo le dije, Gerald. Te tengo una noticia. Te tengo una noticia que te va a gustar. Porque uno de los de nosotros. ¿Y cómo yo le dije? Uno de los de nosotros llegó a enderezar la opción. Ay, Virgen Santa, Correa. Correa. ¿Y tú estás oyendo? No, no. Yo lo voy a dejar. Sí, mejor. No, no. Porque lo único que yo no tengo es. Pero nosotros podemos salir. Para que ustedes digan eso. Sí, porque se nos pega el de bola a nosotros, Cookie. ¿A dónde vas a llegar, Cookie? La opción. Cuando yo digo enderezar, no necesariamente tiene que decir que eso no está bien. No. Porque lo que está bien puede mejorar. Y le puse esa opción. Porque está Miguel Alcántara. Ahí está Miguel Alcántara. Claro. Le dije, Gerald. Llegó uno de los de nosotros a enderezar la opción. Y Gerald me dijo, ¿Quién? Yo le dije, Víctor Finale. Él me dijo, no, tú estás relajando. Le dije, sí. Y llegó y está transformando de tal manera que yo estoy notando en parte del elenco que no se están sintiendo cómodos con él. Porque hay personajes que no son de decir que no, ni de mandar a callar a nadie en ninguna comedia y hay en comedia donde lo están mandando a callar y le están haciendo, le están tratando de boicotear el personaje pero de la forma como que se vea como que no atropellándolo. Y yo le dije, Gerald, hicieron una escuela en la opción y Víctor Finale fue lo atractivo de esa comedia en el 85 o 90% de la comedia. A tal punto de que yo he visto la comedia sin ti y las personas que te mandaron a callar nunca me han mandado a callar a nadie. Eso, qué sé yo. Yo creo que eso fue parte de la comedia, ¿no? No sé, yo sé que... Ah, lo de la pela, le dijiste lo de la pela que me dien. Una pela, habla contra la pela, me lo de la pela. En la espera del libro nosotros íbamos como muchachos en el transporte de la escuela que pagábamos 50 pesos y nos llevábamos 100. Y cuando presentaron a Víctor Finale, ya la guagua le quedaban 15 minutos para salir y a ti te faltaban 15 minutos para subir al escenario porque era en el cambio. Y yo dije, ¿qué yo hago ahora? Yo o me gano la pela o veo al hombre que yo quiero ganar. Y oye, créeme, Víctor Finale, que es la primera vez que yo he disfrutado a su máximo emplendor de lo que es el humor en la pela. Si yo tuviera 100 seguidores, si yo te hubiera hecho. Dámelo a las redes sociales, Víctor Finale, a tus redes sociales para que la gente te siga en Instagram, supongo que estás activo en Instagram. Bueno, sí, yo no soy muy activo. Sí. He sido un muerto en las redes, pero yo soy... Ok. Cuky está joseando la delocción, tú sabías, ¿verdad? Sí. Está joseando la delocción, eso no va a quedar así. Víctor... ¿Dios quiere trabajar con Víctor? No, si Dios quiere, vamos a ver. Miren, Víctor, rayita abajo, Pinales 01. Sí. Víctor, rayita abajo... A ver si consigo aunque sean 10. Sí. No, este programa tiene una magia. Ah, déjame repetirlo, Jera. No, antes de repetirlo. Víctor, Pinales... Víctor, rayita abajo, Pinales 01. Pinales, este programa es tan mágico que aquí este programa una vez vino un comediante y anunció... Ah, pero yo te sigo. Sí, sí. Ah, eres tú. Mira, una vez a este programa, Víctor, vino un comediante y cuando vino aquí, antes de la entrevista, tenía 190 seguidores. Ajá. ¿Y cómo se fue? Salió 190. 35. Mira, déjame decir una cosita. Por arte de magia. Sí, sí hay tiempo, déjame decir una cosita. Por favor. Tú sabes que cuando yo estaba en Televida, yo veía a este señor, a Correa, con Jocha haciendo ahí lo pinino en el humor. Sí. Y yo una vez hablé con Mildre, que trabajaba con ustedes. De la mota. Mildre de la mota. Mildre de la mota. Mildre de la mota. Y dice, mire, ese morenito, fuertecito. Cuncho, a mí me gustaría ese muchacho. Tiene talento para el humor. Y mira a Correa hoy. Y no me llamaste. Correa da pela. Y no me llamaste. Yo no sé qué fue lo que pasó. Yo no sé qué fue lo que pasó. Mildre me bloqueó. No me digas que Mildre me bloqueó. No, no, no. Mi hermana, Mildre de la mota. Tú hacía como un mecánico, una cosa. Sí. Sí, 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 sí. Víctor. Pero ya Correa da pela. Dígame. ¿Cuál es su nombre? Soriano. Soriano. En mis andares de la vida, y andando buscando qué hacer, yo siempre he admirado tu forma de hacer comida desde el remate. Cuando tú estabas en el Canal 33, yo incluso fui a buscar, me presenté, Vitor, yo soy fulano y tal. ¿Es verdad? Sí, sí. Perdóname si te hice daño. No, 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 debo resaltar que realmente tú fuiste muy afable y dices, aquí lo que tenía es el cuarto. Pero, 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 pero es constante, ¿sabes por qué? Porque de esos de 15 años. Y vino aquí, y aquí tampoco hay cuento. Ahora que está. ¡Ahora no!